En este primer bloque vamos a hacer un clásico, vamos a hacer una causa, pero en vez de hacerla con atún de lata, vamos a hacerla con bonito. Para empezar, vamos a moler un poco de ají y para eso yo voy a utilizar aquí estos ajíes amarillos, que se pueden poner o crudos o se pueden pasar por agua. Las podemos poner por un poco de agua fría y esperar a que rompa arbor y de esa manera se le va a ir un poco del picante. Esto depende netamente de lo que ustedes prefieran. Yo les recomendaría que sí le metan una blanqueada para que no pique mucho la causa. Lo que sí tenemos que hacer casi obligatoriamente es sacarle las pepas y las venas, porque eso sí va a picar bastante. Acá tenemos una hojita con agua, voy a ponerle una pizca de sal y si quieren también, como para que le quite un poco más de picante, un chorrito nomás de vinagre. Ponemos el ají por acá. Mientras que se va haciendo esto, yo lo que voy a hacer es ir adelantando con un par de las cosas que necesito para esta especie de tartar que voy a hacer con el bonito. Para eso tengo acá una cebolla roja que voy a cortar finamente en brunoise. Y después la podemos dejar remojando en un poco de agua con hielo o agua helada, para que pierda un poco de ese sabor fuerte que tiene la cebolla roja. Eso acá lo voy a dejar acá al lado, voy a dejar que se quede ahí en el agua heladita, yo le he puesto un poco de hielo. El ají ya está, vamos a sacarlo con una espumadera y lo voy a poner directamente en la licuadora y le voy a dar una licuada. Voy a poner un chorro de aceite vegetal. Calculen más o menos un par de buenas cucharadas de aceite. Acá le estoy poniendo un poco de jugo de limón, solamente porque el líquido va a hacer que se licue mejor el ají. Ahora esto acá le vamos a poner un poco de plástico, papel film puede ser platina, o lo tapan con un plato. Va a ir a la refri, es importante que vaya a la refri porque esta papa todavía está tibia, está un poco caliente. Y la causa tiene que ser un plato bien fresco. De paso, al momento de llevarlo a la refri, lo que va a pasar con esto es que se va a secar un poco más. La papa va a absorbir un montón de líquido, va a ser más fácil trabajar también. El paso siguiente lo que vamos a hacer es una mayonesa. En este caso quiero que sea una mayonesa un poco pesada, porque yo después a lo bonito le voy a poner un poco de limón para que se cocine ligeramente. Entonces esta mayonesa me tiene que salir con bastante cuerpo. Hemos hecho mayonesa en este programa aproximadamente unas 65 veces, pero vamos a meterle una vez más. Un huevo, vamos a ponerle también un diente de ajo, queremos que tenga un poquito de punche. Vamos a ponerle también una buena pizca de sal. Vamos a tapar la licuadora y vamos a empezar a poner el aceite a manera de hilo. Entonces ahora lo que voy a hacer es agarrar un buen filetito de bonito y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a sacar la parte de acá al lado que es un poco fibrosa. Vamos a cortar justo donde está el espinazo y vamos a cortar en paralelo a donde está el espinazo. Y de esa manera tenemos un lomo de carne limpia. Vamos a ponerle acá una pizca de sal, no mucha porque la mayonesa ya tiene sal, así que no queremos que tenga de más. Vamos a agarrar también y ponerle el jugo de un par de limones. Tampoco queremos hacer una sopa acá porque recuerden que a la mayonesa yo le he puesto más o menos el jugo de unos 4 o 5 limones. Entonces ya va a tener ese ácido, la papa además también tiene un poco de limón. Vamos a darle una mezcladita. Sin moverlo demasiado tampoco porque no queremos que se nos haga puré. Ya lo que le voy a poner acá para ir terminando es un poquito de perejil fresco. Entonces acá le está faltando un picantito que le va a dar el rocoto. Vamos a cortar el rocoto de esta manera para que no salga nada de las pepas ni del corazón. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero vamos a cortar el rocoto así. Vamos a ponerle entonces acá todo este rocoto como para que pique un poquito pero no mucho. Vamos a dar una mezcladita. Siendo esto una causa hay que meterle su mayonesa sí o sí. Así que vamos a ponerle una buena cucharada de mayonesa. Ya está esto listo entonces. Vamos a dejar esto acá al lado y vamos a armar nuestra causa. Vamos a armar una palta. Es importante que la palta esté madura pero que no esté hecha puré por dentro. Y lo que vamos a hacer con esta palta entonces es cortarla en láminas y con eso vamos a ponerla alrededor de nuestro molde. Entonces una vez que hemos hecho esto con la palta vamos a agarrar una bola de nuestra masa esta que hemos hecho con la papa. La vamos a poner hacia el centro y vamos a apretar y esa papa va a ser la que digamos va a mantener la integridad de esta preparación. Va a ser que se mantenga esa forma. Acá lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de mayonesa, ponerla acá, ponerle ahí una rayita. Vamos a agarrar nuestra causa, vamos a sacarle el plástico que estaba por acá y ahora vamos a poner una buena cucharada de este relleno y nuestra causa está terminada. Y para servir entonces esto ya está, lo único que me queda es levantar el molde, dándole ahí una empujadita para que se quede ahí abajo. Ya está lista nuestra causa. Un plato bastante, bastante sencillo. Si quieren le pueden poner un poquito de aceite de achiote o algo así como para que pinte. Le pueden poner si no un poco de perejil picado que es lo que voy a hacer yo. Y este plato está terminado muy fácil, bastante rico y también bastante fresco. Y este plato está terminado muy fácil. Por Movistar Plus.